Gracias por continuar con nosotros acá en Acción 10 en la Mañana. Ya nosotros daremos inicio a nuestro segmento Camino al Éxito con nuestra especialista la doctora Nicole Tijerino. Muy buenos días doctora, gracias por acompañarnos una vez más acá en su revista Acción 10 en la Mañana. El tema del día de hoy es cómo enfrentar el fracaso, doctora. Sí, buenos días Daniela. Este tema del fracaso tiene mucho que ver con emociones, ¿verdad? Porque cuando uno dice, ay no logré lo que quería y he fracasado, convergen muchos sentimientos y muchas emociones que pueden ser de estrés, pueden ser de angustia, de ansiedad, de auto culparnos, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver con el manejo y el control de nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando uno no logra lo que te has planteado? Yo creo Daniela que uno se tiene que replantear las cosas que quizás no estuvieron bien y eso hizo que no pudieras alcanzar un proyecto, una meta, un objetivo, ¿verdad? y no estarnos culpando o diciendo es que no soy bueno para esto o soy mala para lo otro, ¿verdad? Yo creo que lo importante es revisar las cosas paso a paso que se hicieron y que quizás en este momento no estuvieron bien. Revisar esos factores externos también porque a veces no solamente tiene que ver con nosotros, sino con factores que están fuera de nuestro alcance, entonces revisar todo nuestro entorno. Ahora doctora, ¿qué afectaciones podría tener él o la joven o la persona que esté padeciendo o esté atravesando un fracaso y se sienta totalmente solo en este caso? Los fracasos tienen que darnos lecciones y no los tenemos que ver como algo negativo. Un fracaso es algo que nos tiene que impulsar y que nos tiene que hacer caminar hacia adelante y nunca quedarnos estancados. Entonces, ¿qué hacer? Lo decíamos hace unos minutitos, poder revisar las cosas que veníamos haciendo y que no salieron bien, ¿verdad? También es importante revisar cómo estaba involucrada, qué tanto me involucré en lo que yo me estaba planteando, porque a veces queremos que las cosas se hagan por inercia y no aportamos lo que realmente debemos de aportar. Entonces, cuando nos planteamos un proyecto, una meta, un objetivo, tiene que ser algo tangible y de manera racional para que no pase lo que estamos hablando. Así es, doctora, vamos a recibir una llamada para posterior continuar con la explicación. ¿Aló, buenos días? ¿Aló, buenos días? Sí, usted está al aire. ¿Cuál es su consulta? Bueno, mire, doctora, buenos días al Canal 10, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues mire, yo estuve con una pareja hace cinco años y él siempre me decía que no hiciera tal cosa, que no hiciera aquí, porque para él todo era malo. Entonces, vine a la raíz de eso, yo le descubrí una infidelidad, entonces mejor cada quien por su lado. Y caí en depresión porque pensé que no valía nada yo en ese momento. Pero gracias a Dios, he salido adelante, me he valorado por mí misma y hago cosas que no hacía yo antes. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, doctora. Esta es una de las situaciones que se registran más a menudo, sobre todo en la adolescencia, no obstante también en los adultos. Pero cuando se da una ruptura amorosa, muchas veces el joven o la joven, la mujer o el varón, este dice que se siente fracasado al terminar esa relación. ¿Es miedo o es realmente un fracaso como esa persona lo siente? Sí, yo creo que en relación de pareja no lo tendríamos que ver como un fracaso, ¿verdad? Simple y sencillamente algo sucedió y ella lo decía, una infidelidad. Y además de la infidelidad, desde que te están diciendo, hace esto, deja de hacerlo, no me gusta, te están tratando como que fueras una hija y no como que fueras la pareja, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí había que revisar la relación de la pareja. Entonces constantemente suele decirse a la persona, volví a fracasar porque tal vez ya lleva dos o tres relaciones. Entonces yo creo que cuando una relación de pareja no está bien, no solo tiene que ver una de las partes. Las dos partes tienen una cuota de responsabilidad y por lo tanto hay que juntar esas cuotas de responsabilidad y de ahí sacar qué es lo que no estuvo bien, qué es lo que nosotros veníamos hablando en nuestra conversación, ¿verdad? Ahora bien, cuando existen los fracasos, tenemos que revisar quiénes están a nuestros alrededores, quiénes son las personas, los recursos que tenemos para darle una respuesta a este fracaso. Muchas veces cuando somos tan exitosos, entonces tenemos muchos amigos a nuestros alrededores. Pero cuando no nos salen bien las cosas, entonces esos amigos no están. ¿Quién sabe qué pasó con ellos, verdad? Entonces también el fracaso nos ayuda a identificar quiénes son las verdaderas personas que van a estar en un momento muy difícil de tu vida. El éxito, para que haya este éxito, seguramente debió haber pasado muchos momentos de fracaso y muchos momentos de serias dificultades. Es así que no miremos un fracaso como algo que es todo oscuro, sino que también nos va a dar lecciones de vida. Vamos a recibir otra llamada, doctora. Aló, buenos días. Aló. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Quería hacerle una consulta a la doctora. Adelante. Doctora, ¿incluye mucho en las personas cuando se separan de su marido? A ver si nos habla de una manera más fluida para que nosotros podamos entenderle. Sí. Aló. Sí, doctora, yo le decía que si todas las... A veces... Bueno, yo vengo de una relación hace más de 10 años, me separé de mi esposo. Él me trataba de una manera que me hacía sentir como que no valía nada. Me volví a casar después de 6 años. Tengo dos hijos con mi nueva pareja. Le vamos a pedir que nos escuche a través del celular para que no tengamos ninguna intervención en la comunicación. Ok. Sí, le decía que tengo mi actual relación con mis dos hijos, con mi actual pareja. Pero siento que ha influido mucho mi primer matrimonio porque a pesar de estar nuevamente casada, me siento que no he sabido sobrellevar todavía mi primer defecto amorosa. Él influye mucho con mi nueva pareja y mis hijos. Ok. Ok. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, doctora. Sí, casi no capté. Entiendo que tiene una nueva relación, algo así, pero habló de los hijos. Yo ahí casi no le capté mucho. Ok. La primera relación de ella duró 10 años. Ok. Posterior, se esperó 6 años y se volvió a casar. Sí. A ver. Sí, parece que está influyendo, ¿verdad? Los hijos, algo así. Así es. Ella tuvo hijos con su primer pareja y pues todavía no supera a su pareja anterior. Correcto. Recordemos que una separación de pareja siempre tenemos que cerrarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos deja heridas, nos deja marcas, hay mucho dolor emocional. Sin embargo, 10 años ya es un tiempo muy prudente como para cerrar ese ciclo. Número 1. Número 2. No tenemos por qué tomar de referencia las relaciones anteriores en esta relación actual, ¿verdad? Número 3. Número 3. Después de ese periodo, pues ya tendríamos que revisar si está fluyendo algún tipo de patología y qué tanto nosotros no estamos dando permisos para cerrar esos episodios y esos ciclos que debemos de cerrar. Bueno, doctora, ¿cuáles serían los pasos para enfrentar el fracaso? Número 1 es reconocer que hubo alguna situación que no estuvo bien. Número 2, no negarse a esos procesos de cambio. Número 3 es replantearse o reevaluar las cosas que vos hiciste y que quizás no estuvieron bien y volverte a plantear nuevas estrategias y nuevas formas de enfrentar los proyectos y las metas que vos te estás planteando. Y si es en una relación de pareja también es igual. ¿Qué pasó en esa relación que no funcionó? ¿Qué elementos, qué ingredientes fueron los que no se pusieron para que esto no funcionara? Y no solo aplica en las relaciones de pareja, también en un proyecto individual o colectivo. También tenemos que ver esos ingredientes, esos condimentos que se le tienen que poner a todas nuestras acciones de vida que quizás no nos funcionaron y no volverlas a repetir. Porque eso nos ayuda a identificar dónde están las debilidades. Porque recordemos que tenemos que identificar nuestros límites y también nuestros alcances. Eso es muy importante en lo que nos va a dar como enseñanza el fracaso. No todos lo sabemos. Entonces tenemos limitaciones y tenemos que ser claros. Yo tengo potencialidades para estas cosas, pero tengo ciertas dificultades o ciertas limitantes para estas otras cosas. Lo que pasa es que a veces uno, muchas veces somos muy autosuficientes y creemos que podemos todo hacerlo. Y no, tenemos que ir delegando también responsabilidades en otras personas porque de eso se trata, Daniela. Cuando entramos en una relación de pareja, en un proyecto, en una meta, no entramos solos. Convergen muchas personas, muchos recursos, muchos factores. Ahora, doctora, no siempre se tiene esa valentía para enfrentar alguna situación de fracaso. ¿Cuáles serían las consecuencias a futuro en esta persona? Número uno, la persona se puede enfermar, ¿verdad? Yo creo que valentía tiene que ver con ahínco. Uno tiene que enfrentar un fracaso con determinación, con ahínco y nunca culpándote. Porque si te culpas, vos sos el malo o sos la mala. Entonces, ya no puedo seguir emprendiendo porque no sirvo y soy una mujer o un hombre fracasado. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque estamos trabajando con nuestra psiquis. Y recordemos que el mensaje que nosotros le llevamos a nuestra psiquis, eso nos va a ayudar o a avanzar o a quedarnos ahí como enclochaditos, como digo yo. Vamos a recibir otra llamada, doctora. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, usted está al aire. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Miren, muy importantes son sus temas que ustedes tocan. Muy interesantes. Pero yo quisiera que ustedes tocaran el tema cuando nos enamoramos de alguna persona y nosotros no sabemos que esa persona trae algunos problemas desde su infancia, hablando como el narcisismo. Yo terminé una relación hace dos meses que estuve con un narcisista. Desgraciadamente quedé muy, muy mal. Estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico porque los narcisistas son muy manipuladores. Me sacó hasta el último río de mis ahorros pidiéndome ayuda que para mis hijas, que para eso, que para lo otro. Terminó la relación, yo estoy en proceso de recuperación, pero yo quisiera que toquen estos temas. ¿Cómo son estos tipos de personas, tanto mujeres como hombres narcisistas, para que muchas mujeres salgamos de esas relaciones tóxicas? Muchas gracias por su expresión. De verdad que tendríamos que abordarlo, doctora, en otro segmento de Camino al Éxito. Claro que sí, porque eso nos va a ayudar a ir identificando algunas características de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Solamente quiero aclarar algo, no todas las personas narcisistas tienen las características que ella nos está compartiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, para que no generalicemos y no consideremos que todas aquellas personas que son narcisistas, que son egocéntricas, nos van a sacar hasta el último, ¿cómo decimos? Hasta el último centavo que tenemos, ¿verdad? No, no es así. Ahora, otro punto importante, recordemos que cuando nos unimos a una pareja, pues nos estamos uniendo con sus costumbres, con las cosas que tiene que mejorar, pero también con sus virtudes. Eso es así, porque somos seres humanos muy diversos, Daniela, muy diferente. Entonces, por lo tanto, siempre nos vamos a juntar con personas que tienen problemas, porque eso es así. Hay antecedentes de vida que no los podemos sacar, esos antecedentes de vida y que se van a unir también a nosotros. Lo importante es cómo nosotros vamos a manejarlos. Vamos a estarnos prestando a todo lo que la persona nos esté diciendo. Dame, no hace, deja de hacer. Yo creo que no. Desde que comenzamos a observar eso, debemos de decir, algo no está bien aquí y si yo no puedo por mí misma, debo de buscar una ayuda profesional especializada. Retomando el tema de que nosotros estábamos llevando en camino al éxito, ¿cómo enfrentar el fracaso, doctora? ¿Qué papel juega el entorno familiar al momento de atravesar una situación como esta? Definitivamente es un papel determinante, porque lo decíamos hace unos minutos, el entorno de los amigos, de la familia, ¿verdad? No decirle a la persona, viste, yo te lo dije, que no ibas a poder. Entonces, eso te hace sentir peor, porque si de alguna manera te dijeron, mira, querés entrar a este proyecto, pero me parece que la persona con la cual vos querés hacer este negocio, por ejemplo, creo que no es la más idónea, pero vos insistís en eso. Entonces, si al final no te dio el resultado que vos querías y te dicen, te lo dije, entonces vos te sentís mal y eso te lleva a enfermar. ¿Tenemos la siguiente llamada? Así es, doctora, vamos a recibirla. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación. Y parte, Daniela, de enfermarnos es, además de emocional, de mental, espiritual, también es físico. Uno puede comenzar a tener cefaleas, por ejemplo, problemas para dormir, ansiedad, depresión. Una de las primeras cosas que comienza a aparecer cuando no se logra el objetivo deseado son las depresiones, los síndromes depresivos y los síndromes ansiosos, porque vos te sumergís en eso, en esa tristeza, y decís, yo ya no voy a seguir emprendiendo porque no me dio resultado esto, menos que me dé resultado lo que quiero seguir emprendiendo. Y eso no es así. El fracaso nos tiene que llevar al éxito. Y es así. Tantas personas talentosas, exitosas, hoy en día son personas que han estado caídas, pero se han sabido levantar. Y eso es lo importante. Lo que pasa es que tiene que ver también con cuestiones de actitud, Daniela. Una actitud proactiva, una actitud positiva ante las adversidades de la vida. Así es. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Sí, usted está al aire. ¿Cuál es su consulta? Aló. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es que yo tengo relación que acabo de adquirirla hace como cinco años, venía de otra. Pero esta actual pareja, en cierta forma, me maltrato, física y verbalmente. No me separo de esa persona porque tengo miedo o tengo pena o no sé qué siento y yo quise hacerlo, pero a la vez no puedo. Y estoy muy mal porque hijos ven todo lo que nosotros pasamos, nuestra discusión. El niño más pequeño como que está presentando un disparo de hiperactividad y no sé si será por nuestra... Pero pues la verdad es que ellos quisieran que me ayudaran, que me dirijan cómo puedo hacer si en realidad tengo miedo. Porque yo quiero irme, pero no puedo. ¿Nos puede dejar sus datos a la interna para obsequiar la persona? Sí, yo quisiera preguntarle si ella tiene el deseo, la voluntad, la disposición de ir a una terapia psicológica. Sí, sí, por favor. Entonces déjenos sus datos que con mucho gusto le vamos a atender. Claro que sí, porque ella está diciendo que ella quiere salir, pero que tiene miedo. Y eso es muy normal, muy natural, no se sienta mal. Lo importante es que usted ya dio un primer paso y ese primer paso es que usted está llamando en este momento. El siguiente paso es acudir a la terapia psicológica. Y de ahí ya las decisiones, una vez que usted esté en terapia, las decisiones usted las va a poder tomar de manera más tranquila, más acertada y con mayor seguridad. Eso es muy natural, ¿verdad? Cuando está siendo víctima de violencia, de maltrato, entonces la otra persona como tiene el poder, tiene la fuerza, puede tener el poder económico también. Entonces vos te sentís menos y decís no puedo y tengo muchos temores, lo que ella está viviendo. Entonces, ¿influye mucho la autoestima al momento de tomar decisiones, doctor? Sí, claro que sí, porque una autoestima débil, lacerada, no nos va a llevar a emprender y siempre vamos a estar diciendo constantemente, soy un fracaso, no sirvo y no voy a seguir emprendiendo, entonces me quedo mejor como estoy. Y eso no es correcto. Una autoestima equilibrada, positiva, un carisma ante la vida y también fortalecer nuestra resiliencia personal. Es muy determinante. Bueno, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado una vez más en Acción 10 en la Mañana y abordar este importante tema. Y usted recuerde, asegúrese de rodearse con personas que la alienten, no que la estén señalando o criticando. Nosotros continuamos con más acá en Acción 10 en la Mañana.